La institución educativa inicial Emilia Barcia Bonifati ha aperturado sus puertas para el inicio del año escolar 2018. De esta forma, su plana directiva ha condicionado las aulas y jardines para recibir en óptimas condiciones a los pequeñitos de 3, 4 y 5 años. La profesora María Teresa Heredia de Soto, directora del plantel, indicó que se ha trabajado con los padres de familia, quienes con mucho entusiasmo han traído a sus hijos, sobre todo los alumnos nuevos de 3 años. Ardua labor conjuntamente con el personal docente, administrativo, auxiliares de educación, se han hecho los preparativos de todos los ambientes, de las aulas, para poder recibir a los niños. ¿Cuántos alumnos cuenta en el presente año? Contamos con 510 niños que están distribuidos en 18 secciones. Vemos que tienen algunos letreros del local fumigado. ¿Cuándo se hizo esa acción? Antes del inicio de clase se ha tenido que fumigar también las áreas verdes, hacer el recorte de todas las ramas, o sea, todo lo que pudiera de repente perjudicar en la presentación y también en la salud de los niños. Hemos tenido que hacer la limpieza general de todas las áreas y, como dicen, se ha fumigado totalmente el ambiente. Profesora, ¿para el inicio del año escolar se realizó una ceremonia especial? Sí, con presencia de todos los padres. Ha sido bastante concurrente los padres, al menos especialmente de los padres que llegan por primera vez, que son los padres de los niños de 3 años, con bastante entusiasmo, expectativa, del cual el personal docente también se ha preparado para poder ese día hacer la presentación también de cada personal que va a estar a cargo de todas las secciones. ¿Cuáles son los objetivos para este año, profesora? Bueno, los objetivos es cumplir con los lineamientos de la educación y al menos todo lo que está planificado a través de todos los proyectos que aún hemos elaborado ya también. Estamos en proceso elaborando todos los, especialmente los documentos de gestión que eso va a ser para poder plasmar todos los objetivos que hemos trazado en el presente año en beneficio de la educación de los niños, especialmente para cada vez elevar la calidad educativa de los aprendizajes de los niños y niñas. Finalmente, ¿recomendaciones para los padres, profesora? Sí, los padres, bueno, como también he visto que han llegado con bastante entusiasmo, yo sé que ellos han sido bastante receptivos. Las recomendaciones que se han hecho a través de, en el inicio del primer día, ellos, ¿no?, se les ha recomendado que, bueno, que no dejen de mandar, ¿no?, a sus niños, no, a su asistencia sea permanente, ¿no?, que también la hora de, de, que vayan, vengan a recoger también sea puntual, así como la hora de llegada. Y, bueno, ¿no?, y que tengan todo el cuidado, ¿no?, que todo el cuidado que requieren todos los niños y que estén siempre atentos a las necesidades y a los intereses de todos los niños en coordinación con sus profesoras, ¿no?, para, de esta manera, pues, este, brindar toda la atención necesaria que necesita el niño en esta edad escolar. Gracias.